Trujillo será sede de la novena convención internacional de Caxicum, organizado por la Asociación de Exportadores con el apoyo de PROM Perú, el Gobierno Regional de la Libertad y otros organismos. Durante la presentación de actividades, Renzo Gómez, presidente del Comité de Caxicum de ADEX, dio a conocer que la libertad ocupa el quinto lugar en la producción nacional de ajíes, con 11.781 toneladas cosechadas durante el 2017. Otras regiones de la Macrorregión Norte, como Lambayeque, que lidera el ranking, además de Piure y Ancash, están muy bien posicionadas en la lista de productores. La gran ventaja de la libertad es que hay plantas de proceso muy grandes, que no solamente procesan productos de la libertad, sino también de otras zonas como Lambayeque. Y a su vez tenemos ajíes propios de Perú, como el Mochero, que están creciendo poco a poco en el mercado, y eso hace que la libertad sea un jugador importante en la base productiva de los ajíes peruanes. La libertad es exportada alrededor de 70 millones de dólares, de los cuales son varios los productos donde el piquillo es la estrella. En la región La Libertad, el pimiento piquillo es el ají que más exporta y representa más de 25.000 toneladas. El ají marrón, la páprica, el jalapeño y el guajillo también representan una parte importante de los cultivos de ajíes. Sí, lo que pasa es que el ají peruano, el propio peruano, no los he introducido como el caso del piquillo, es de zonas interandinas y también de ceja de selva. Y La Libertad tiene la ventaja de tener esta ceja de selva que puede producir un producto que está creciendo mucho como el rocoto. La novena convención internacional de Caxicum se realizará a los días 5, 6 y 7 de septiembre en el Hotel Costa del Sol. ¡Gracias! ¡Gracias!